Hola, buenos días a todos. En nombre del Laboratorio Azul y del Círculo del Médico Veterinario de Azul, le damos la bienvenida. Le agradecemos que se hayan acercado hasta aquí a compartir esta jornada de actualización en el deptospirosis. Les quiero agradecer a todos los desastantes que rápidamente y desinteresadamente aceptaron esta propuesta. A Viviana, Germán Cantón, a Díez Cobal y a Sergio Alfa y Jorge Volpe de Zoonosis de Azul, que van a venir después. La idea es compartir una actualización de conocimientos en el tema de deptospirosis bovina y que puedan ustedes compartir con todos ellos sus conocimientos, preguntas. Así que esperemos que sea una jornada muy productiva. También quiero agradecer especialmente a Pablo Esteleta en su nombre al distrito, porque siempre nos apoya en la difusión y económicamente para realizar estos eventos. Así que muchas gracias a todos por venir. Ahora Ramón le va a dar unas palabras de bienvenida también. Bueno, una bienvenida a ustedes. Contarles que esta reunión que estamos haciendo hoy, en el cual estamos muy contentos, está en el marco de los 40 aniversarios de la creación del Laboratorio Azul. En aquel momento con la Junta Martínez tuvimos aquella locada idea de instalarnos acá en el centro de la provincia de Buenos Aires. En aquel momento con la Junta Martínez, éramos jóvenes docentes de la Universidad Nacional de La Plata y vinimos a este desafío que no sabíamos realmente qué era lo que iba a pasar con el diagnóstico veterinario privado en la Argentina. No voy a hacer un recuerdo muy complicado, porque generalmente surgen historias personales, historias grupales, que muchas veces desconocen ustedes. Solamente decirles que en estos 40 años que lo pusimos en la publicidad, no es una cuestión de transcurrir, pasar 40 años, no es cuestión de transcurrir, sino fue un esfuerzo, una armonía y un equilibrio que logramos con este grupo de profesionales, de técnicos dentro del laboratorio, en el cual muchas veces la cara visible somos nosotros, pero la verdad es nuestro, está como en este caso Gustavo Combesides, que nos ha apoyado desde siempre, incondicionalmente. Así que, con esto, queremos agradecerle a todo lo que ustedes hacen por llevar adelante desde el diagnóstico al Grupo Laboratorio del Sur. Muchas gracias. También te voy a agradecer a Carlos Campero, porque aceptó la invitación, él va a coordinar la reunión, así que muchas gracias Carlos. Mantiene viva la llama de veterinario y de maestro, el tipo sigue firme, así que ahora queda esto a tu cargo. Muy bien, muchas gracias, también agradecido por el apoyo acá de la gente del laboratorio, por esto que marcaba Ramón, ¿no es cierto?, los que nos conocimos cuando estudiábamos allá en La Plata, y uno ve la trayectoria después de muchos años de labor acá, que han marcado un hito como laboratorio privado a nivel del país y latinoamericano, me parece así, que es muy elogiable esto de que hayan crecido marcando acá de su labor en todo el país. El primer bloque, entonces, está constituido acá por dos disertantes con vasta experiencia, en el caso de la doctora Viviana, la conozco desde hace muchísimos años, trabajando allá en el INTA de Castelar, ella va a tomar la primera parte, como ustedes lo ven ahí, básicamente, situación de tipo epidemiológica y diagnóstico, y después va a ser completado por el doctor Germán Cantón, en otros aspectos de la enfermedad.